Bueno gente, dejé a Liz en casa, porque voy a participar con un grupito, yo fui entrenador, bueno eso dicen, pero fui entrenador en un club en San Lorenzo, Puerto Rico, San Lorenzo que quiero decirles, voy a compartir con ellos, para mi va a ser una emoción bien grande, yo espero no llorarlo allí, porque muchos de ellos los pide de pequeños, estoy guiando gente, estoy aprovechando que hay muchos carros, fíjate que están como que bien lejos, y he compartido con muchos dedos de chiquito, tengo un buen lazo, un buen respeto, verdad, con sus papás, con muchos de ellos, a la verdad que ha sido algo bien chévere, y ya creo que vamos a cumplir casi 10 años, donde pues ya el club no está funcionando, le doy pausa. Ahora si, es que cuando es cool de todo eso, bueno gente mira, vamos a verlo, Kike me dice que son como 15 personas aproximadamente, bueno gente, nuestro club fue un club que lo iniciaron, verdad, un grupito bien chévere allá en San Lorenzo, y al pasar de los años pues fue cambiando, hasta que yo me integré, y terminé siendo el presidente del club, aparte era entrenador de, wow, un montón de categorías. Pero, el detalle aquí no era ese, la emoción era que me compenetré tanto, que wow, terminé siendo, wow, como decirte, un ánimo brutal, y terminé siendo casi el psicólogo de casi uno de muchos de los jugadores, y me metí en todos lados, hasta la selección de Puerto Rico. Fui partícipe, me agradó, me gustó, me llevé grupos para, para Disney, a viajar, a competir, igual que muchos clubes, uno fue uno de los únicos. Este, y los metieron en donde quiera que había, y siempre cogía un regaño de todos lados, porque a veces no les daba de caso a los papás. Y uno, y pasan los años, y uno dice, wow, que loquera, más brutal. Así que, voy a poner varios videos, para que ustedes vean. Y dos, y dos, y dos. por lo que se llama es la primera vez que voy a ir aunque sea famoso necesita darle movimiento ay dios estacionarme y volvemos le explico el señor lugar vamos a ver si cogen a th porque mira si es cinco pesitos ya aquí entramos cinco pesitos para el parking estamos listos para ver dónde me estaciono y jugarle parece que llegó a mira 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 el boli boli y todo eso los que ellos no saben lo que traje el banderín tú no lo tienes bueno gente mira dónde entramos y aquí llegamos a eco sport park y vamos al balon pie el lugar está genial viendo el jueguito de puerto rico esta parte de acá que es como boli bol de playa está interesante mira hasta tienda oh que genial mira hasta las banderitas del congreso que nítido ha sido muy gente por aquí eh verdad que genial y déjame van a estar estos tipos uy arriba también vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahhh 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 mira que nítido aquí están ahhh esa debe ser la cancha de nosotros lo del medio miren que nítido uff ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Penal Bonito Uy, claro que hacía Angelito Ya veo El partido se abre muy rápido Muy buenas pelotas Uy, ese portero está al día Ok, Josué, ¿qué nos dice? ¿Cansado? ¿Tú crees que Jabo pueda? Sí, yo voy a ir ¿Te queda? ¿Te queda algo, te queda algo? No, ok Uy David, ¿estamos bien? ¿Oxígeno? Sí Chilena Uy ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Madre Héctor No le enseñes aquí en la cámara Va a salir No No Bien Así Muy bien, muy bien Nos tenemos asustado Uy, claro que sí Muy bonita para el video Lo ve Uy, ahora sí Vamos a esas notas de memoria, ¿verdad? Claro que sí Todo aquí te va Abre El patillo ¿Qué tal? ¿Has visto? Siento, siento, siento Siento Bien, bien Mira, ¿haz el cruzado? Está bueno, está bueno, está buena Miren esto, miren esto Lo voy a enseñar para que ustedes vean Miren esto Me tocaron los transformers Uy, Jimmy, saca la emergencia Venga, soy Mira, ahí está Bandana ¿La quiere? La tiene, la tiene La tiene Uy Miren el portero El número 2 El número 42 Despega abajo Bueno, ya no Uy, ahora está lo de eso Bueno, perdón Y camisa de Don Bosco La verdad Uy Uy Ah 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 Se lo voy a decir a Pita con Fley Ah, me da Y se lo voy a decir a Pito Ok Presionado Sobe Baja la que te fuiste Señoras y señores De inmediato La de la sangre Uy 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 No me juegue con el contrario Sí, que es el de mi equipo ¿Qué tal? Listo Mira para allá la primera pelada Ay, Dios mío Uy, claro que sí Claro que sí, Jimmy Uy 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 Golazo de la vez En este hashtag ¿Qué esperas ahora después de este hashtag? Yo espero remontar ¿Premontar? Porque no estaban ganando Pero... David ¿Qué tal? ¿Y la sensación? Eso es todo Ok, está bien Miren esto Ok, Kike ¿Qué va a pasar? Obviamente Yo voy a ganar Obviamente Yo voy a ganar Y obviamente Mis hijos Me van a seguir pidiendo La bendición ¿Tú crees en eso? Hay gente que sueña de tiempo Estoy bien para ahí No pasa nada ¡Dale! Vamos para la foto Dale, vamos para la foto ¡ morale! ¡Hola, heroclas одну! ¡Eje! ¡No! ¡Jabón! mira 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 se van miren esto como los malcriados me dejaron solo mano no entiendo mira son las cosas no cancho pero le voy a poner el video de goles cuando nosotros jugamos en San Lorenzo se lo van a buscar ahí si que se lo van a disfrutar venga 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 t venga yg venga các of venga baby g hangs 、 ven ¡Gol! 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 ¡Los pedos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Van a ver todo lo que estos muchachos se divirtieron desde su muy joven edad! Yo voy a poner algunas cositas, o ya puse algunas cositas, pero deberían ponerlas. Y van a ver, empezamos casi a 2004, más o menos a grabar muchas cosas. Pero el club fue una experiencia fenomenal. Duró aproximadamente unos 15 años. Y dejó recuerdos, dejó amistades, dejó una unión familiar muy buena. Y faltan. Cuando estos salgan, a lo más seguro van a querer unirse a más. Así que, véanlo. Visiten nuestra página, visiten la página de San Lorenzo Fútbol Club para que ustedes vean lo que eran nuestros momentos gloriosos, ¿verdad? Por decirlo así, porque la verdad es que fueron gloriosos. Gracias a ellos, a esos muchachos, me la divertí, me la pasé brutal. Y después terminamos, vamos a ver el jueguito de Brasil-Uruguay. Y ganó Uruguay a esperar. Así que, gente, los veo. Cuídense, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.